y hola tortuguitas casenche bueno estamos acá en un gran vídeo de planeta craptopia capítulo número 20 ya ya tenemos acá lo que viene a ser el yelmo forjado y hacha de los mil metales épica pelea épica batalla en lo que viene a ser en el capítulo anterior gente en el capítulo antiguo para ya tenemos nuevas habilidades para y tanta tanta pega bastante esto y esto no se rompe nunca y esto tampoco la verdad él no está prohibido sinceramente las reglas no lo vi no lo vi que esté por el prohibido así que por el momento lo tenemos obviamente lo vamos a ver y bueno está prohibido la regla lo vi y no no dice nada al respecto de la prohibición no costó bastante si obviamente el cap en este capítulo vamos a crear lo que van a hacer una base una base una como llama una arma sale la mesa les intero pesan que vamos a hacer un establo para para acabar eso así que vamos vamos a hacer vamos a poner un poquito de tierra acá etcétera estaría estaría ideal poner un poco de tierra así que vamos a ver vamos a seguir poniendo esto acá y vamos vamos a hacer cultivos también estaría bueno estaría bastante bueno vamos ponemos esto por acá y vamos a hacer un poquito un poquito más un poquito más ahí y ahí es perfecto sacamos esto y sacamos esto muy bien y ahora lo que tengo por acá vamos a poner esto por acá por acá por acá estaría voy a ir a buscar una mascota sinceramente porque los capítulos anteriores lo que hicimos obviamente de los anteriores de los anteriores fue esto que lo tengo que poner con ladrillo y con esta madera sinceramente creo que vamos a poner ahora ojo lo vamos a poner ahora sinceramente lo vamos a poner ahora por el plecho lo hicimos esto y simbo la casita miren qué qué lindo qué lindo gente la casita para el virus para el fiel light así que nada esto vamos a eliminar lo perfecto y vamos a comer obviamente vamos igual vamos a ver vamos a hacerlo gente vamos a cambiarlo ahora vamos a cambiarlo ahora de one the chill vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá esto por acá estamos perfecto y vamos a hacer de a poquito con el sitio de a poquito gente vamos 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 que se puede tortuguitas tortugores por igual y tal 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 bueno y ahí de a poco va va quedando no para ojo casi mal no está pero también tampoco es como que así que bueno vamos con lo que para el tema del establo porque no lo podemos tener algo y ahí más que nada sinceramente el caballo ahí así que si lo podemos tener pero nada ponemos esto por acá esto por acá perfecto y lo que van a hacer esto perfecto ahora lo siguiente vamos a dejar como un espacio vamos a poner primero principal lo que quiero es la pala entonces sería uno acá dos tres cuatro cinco seis y esto sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y esto sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok estaríamos más o menos así y aquí sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto ok y acá se lo mismo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho en ocho lo dejamos ahí en ocho pero el caballo es como que un establo acá la pregunta es vamos a hacer una cosa ahí estaría si estaría bien creo yo estaría bien sería de acá para acá y de acá para acá esto sería de abajo perfecto sería uno dos tres cuatro vamos a darle cuatro no si cuatro vamos a poner el cuatro sería uno dos tres cuatro y cerramos vamos cerrando decía gente por eso me gusta me pone muy contento que les vaya gustando lo que van a hacer la serie sinceramente vamos a ver acá lo mismo vamos así perfecto y vamos lo que van a hacer cerrando obviamente ahí tac 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 y seguimos ahí pac 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 vamos 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 y ahí está y ahí estaría por ejemplo estaría bueno igual esto por acá estaría bueno de ladrillo ojo que también de ladrillo estaría muy genial bueno le estoy errando con de todo vamos ahí está ahí está esto sería así ya que no tenemos ladrillo un poquito de madera por acá ahí perfecto ahí y ahí 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 estamos ahí y ahí y ahí muy bien y ahora eh hace modo para arriba no? estaría bueno hace modo para arriba como pare dos para arriba como pare ahí estoy improvisando estoy improvisando entonces que no acunda el pánico vamos a sacar esto y seguimos algo que simule lo que van a ser un establo no? ponele vamos vamos mis construcciones siempre van a ser mías sinceramente lo que yo veo en mi mente sinceramente pero después como que no da el caballo por ejemplo uno dos tres uno dos tres y acá tiene uno y dos ahí tendría uno y dos vamos una cosa vamos a para que hayan tres caballos en el día de mañana entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ahí y vamos a poner esto ahora vamos a correr esto ahí y ahí y esto sería uno acá y otro acá perfecto uno acá y otro acá cortamos acá cortamos ahí ponemos esto por acá vamos a poner tierra ahí está perfecto a ver esto sacamos esto ahí estamos sacamos nomás sacamos sacamos así hacemos uno más que me equivoqué me equivoqué para que sea simétrico y para que entre en tres caballos más que nada ahí no nada que ver ahí sacamos esto vamos a esto es lo mismo vamos a poner esto acá vamos a sacar esto vamos a poner esto por acá y a ver esto que anda está bueno está bueno esto ahí está ponemos esto acá y vamos a colocar esto así acá perfecto esto acá y esto acá bien colocamos esto por acá vamos a colocar esto por acá así de a poquito faltaría uno ahí perfecto tenemos por acá después lo ponemos y estaría algo así no sería uno dos tres y acá dos tres acá vamos a sacarlo es uno dos tres perfecto ahí muy bien ahí perfecto y creo que igual nos vamos a dar un espacio ahí sería por ejemplo ahí perfecto creo que sería este espacio que vamos a poner y ahí sería por ejemplo esto así sería estaría bueno una vidriera ¿no? como una vidriera perfecto estoy como improvisando ¿no? entonces la mesa crafteo vamos a hacerla de última vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a colocarla por acá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos palos no no tenemos palos si creo que teníamos palos ahí colocamos esto por acá vamos vamos a colocar esto por acá vamos a colocar para que sean tres de última uno dos y tres otros tres más dos y tres perfecto entonces acá estaría bueno colocar lo que van a hacer unas vallas ahí y bueno hacemos así y ahí por ejemplo y hacemos uno no con una está bien igual dos y tres en la cual hacemos así 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 y así y acá ponemos esto por acá esto por acá esto por acá perfecto 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 va quedando vamos para adentro vamos mi gente para adentro que es lo que tenemos que es lo que tenemos acá vidrio vidrio necesitamos vidrio necesitamos vidrio perfecto ahí tenemos vidrio tenemos tinte mensagrapteo mensagrapteo primero vamos poner esto así ponemos esto así esto así y ponemos esto de negro perfecto hacemos esto conectado ahí estamos ponemos esto por acá hacemos esto así esto así y esto así seguimos no más perfecto y esto a ver que onda a ver podemos poner a como se llama caldera no a no me acuerdo como se llamaba que lo tenemos por acá por acá que tenemos abierto esto como se llama a tolva tolva como se crafteaba cofre cofre y ahí bien vamos cofre hacemos uno dos vamos a hacer seis bueno vamos a hacer cinco última entonces tenemos uno acá uno dos tres cuatro cinco creo que era uno dos tres cuatro cinco 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 creo que era así si no mal me equivoco a ver tema la tolva está perfecto casi casi me salí de una se me complica se me complica o casi lo tiro ahí 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 creo que era así ahí está cinco tenemos cinco tolvas estaría bueno igual tenemos cubo de agua sí tenemos cubo de agua cubo cubo de agua cubo de agua en lo cual agarramos ponemos tema de la tolva ponemos esto así perfecto no una tolva así perfecto esto así bien no está perfecto entonces ponemos agua que no se puede poner agua no para era una tolva era para para lo que tiene a ver para parece que lo craft no sé para qué lo crafté sinceramente eso me acuerdo para qué era pero era una tolva a ver si era una tolva bueno como que bueno que si va a simular un agua no o algo simula como que se pone agua o se pone algo no bueno en fin queda bien si si no tiene ninguna funcionalidad por el momento pero queda bien que venía a hacer necesitamos trigo poner esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá ahí está vamos vamos a comer trigo muy poco tenemos va en realidad muy poco ahora tenemos de sobra mientras vamos a plantar sigamos plantando etc sacando ahí así hacemos eno o algo para darle de comer al al caballo que si va a comer entonces el eno es así perfecto entonces esto sería así así bien y ahí estamos unos 10 sería unos 10 para el caballo entonces estaría bueno poner 1 2 1 2 1 y 1 y 2 3 y ya que estamos esto se pone un tanto así estamos esto es lo mismo ahí estamos y acá 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 lo mismo que tenemos de paso dirigo de sobra ahí estamos entonces ponemos esto acá tenemos esto así faltaría obviamente acá dejamos esto por acá y esto ya estaría gente entonces esto igualmente el caballo sería 1 2 3 y 4 y acá tarea 1 2 3 1 2 y 3 1 2 y 3 no veo nada gente no estoy viendo nada entonces vamos a tratar de dormir acá vamos a tratar de dormir sinceramente porque no estoy viendo nada del vidrio no sé ustedes vamos vamos como se llama esto vidrio bueno ahora más o menos porque como hay algo transparente y ahí estaría vamos a cerrar con 1 y ahí estaría más o menos así más o menos más o menos perfecto y acá estaría para dos puertas totales el caballo pasaría con una soga pasaría entonces acá serían dos puertas 1 2 1 1 perfecto bien ahora lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a poner esta cuerda por acá vamos bobby vamos vamos esa vamos y y y y y lo llevamos por acá lo llevamos por acá vamos vamos y vamos 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 bueno vení está complicado tengo que abrir dos de última o algo o algo por el estilo o como sería vamos abrimos dos o que onda que sea derecho que entre derecho a última no 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 va a entrar por acá que no sea que ponga dos puertas sino entonces vamos a hacer una cosa aunque quede lindo pero bueno simétrico será que ahí se podrá o algo por el estilo vamos a ver vamos ahí sí ahí sí se puede si me tanto que más allá tortuguitas tortugones tremendo tremendo lo que nos hicimos de a poquito va queriendo lo que voy a hacer igual es sacar esto para ver si no se sale o algo lo dejamos ahí vamos a dejarlo por ahí y esto vamos a hacer esto así vamos a sacarlo y todo vamos a ponerlo ahí perfecto y vamos a poner esto bueno si no no van a poder entrar los caballos no ahí sería ahí perfecto muy bien y acá vamos a poner un cofre estaría bueno por el cofre vamos a poner esto así y esto así ahí perfecto ponemos esto así y lo que vamos a hacer tortuguitas tortugones atrás de cámara lo que voy a hacer es poner el techo de lo que ven hacer arreglar esa madrita que una madrita ahí poner el techo de ladrillo decorarlo con un poco de lo que ven a hacer de estas hojas lo que voy a hacer es arreglar esto así este caminito etcétera y también lo que voy a hacer es cambiar con esta madera todo esto y un techo de ladrillo y acá voy a poner un techo de ladrillo también como está acá etcétera hay que combine la madera con el ladrillo etcétera y todo eso así que tortuguitas tortugones para el próximo capítulo van a haber bastante avance de construcción no lo hago en cámaras porque no nos va a dar tanto el tiempo etcétera y todo eso así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugue y nos vemos para el próximo capítulo de más Planeta Craftopia chao gente